Bionic es el software de ofertas en redes sociales más fácil y efectivo. Atraemos ingresos y flujo de efectivo a tu negocio. Primero, simplemente elige un tipo de campaña, una imagen, crea tu campaña, ingresa tu ubicación y la información de la campaña. Luego selecciona la página de negocios en la que quieras publicar. Eso es todo. Regístrate ahora y empieza a ganar dinero hoy mismo.